¡Suscríbete al canal! Hasta lo más profundo de vuestros corazones, porque si hay algún lanzamiento que nos enamoró desde su primer tráiler en la E3, este es sin lugar a dudas el proyecto que va a lanzar Moon Studios. Ori and the Blink Forest. Está previsto que salga a finales de 2014, aunque sin embargo no tenemos muchas novedades que contaros acerca de este nuevo videojuego. Aunque atención, el estudio ha confirmado a través de su Twitter que muy pronto, este mismo mes, vamos a tener novedades acerca de este videojuego, respondiendo así a la pregunta que se hacía un usuario al consultar si veríamos algo de este videojuego a finales de este año. Esta joya cada vez está más cerca y nosotros estamos muy ansiosos por poder probarla y explicaros qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero como aún tardará en llegar, mientras podemos ir disfrutando con este spin-off que nos tienen preparado Esta semana llega a nuestras tiendas el Skep Dead Island, haciendo un cambio en la jugabilidad vista anteriormente Y apostando en esta ocasión por mucha más acción frenética y pudiendo jugar en tercera persona Y por si alguien tiene dudas, aquí os dejamos el trailer de lanzamiento que la compañía ha presentado PEGI 18 ¡Gracias! I never knew it before now, but I've always wanted to come here How did you know Geopharm would be here? What difference do the answers make if we can't tell them to anyone? The whole project's a failure ¡Ah! Listen to yourself, those things are still out there Don't deny what you are We gotta get her out of here like yesterday Y seguimos con nuevos trailers de lanzamiento Y es que mañana, 21 de noviembre, sale a la luz el nuevo Dragon Age Inquisition La batalla por salvar Cedas ha comenzado Conviértete en el Enquisidor y toma tus propias decisiones viviendo así una gran aventura ¿Serás capaz de salvar el mundo restaurando el orden y llevando a la Inquisición a la gloria? Aquí os dejamos el nuevo trailer de lanzamiento Donde podréis ver en persona el potencial tanto gráfico como jugable de la nueva entrega de la saga Dragon Age ¡Disfrutad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasamos de lo más oscuro a lo más encantador, rosita, redondito que tiene Nintendo Kirby y el pincel arcoiris Que llegará a América el día 13 de febrero Sí, habéis oído bien, no en Europa Ha sido a través de la cuenta oficial de Nintendo en Facebook que hemos descubierto el día concreto de la entrega de este juego en América Como os decíamos anteriormente, esta entrega será el día 13 de febrero, semanas después del estreno en las tierras japonesas que es el 22 de enero Por ahora no sabemos la entrega que tendrá en Europa pero mucha gente especula si no coincidirá con las de América Esperemos que sea así y podamos tener este juego muy pronto entre nuestras manos Y por ahora os dejamos aquí el trailer para que podáis disfrutar unos minutos de este encantador juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y para acabar Nintendo nos confiesa que los Toads no tienen ningún género sexual definido ¿Inquietante verdad? Capitán Toad Treasure Tracker llegará poco después de Año Nuevo Y su equipo de desarrolladores está bastante contento con el trabajo que se llevan entre manos Aunque sin duda el último detalle revelado por uno de sus creadores nos ha dejado perplejos Pero a la vez nos ha despejado algunas dudas que teníamos acerca del género sexual de estos pequeñines Y es que resulta ser que los Toads no tienen ni género masculino ni femenino Puede sonar un poco extraño puesto que nunca nos hemos planteado la necesidad de pensar en un género sexual para estos personajes Debido a su apariencia, claro está Aún así nos afirman que pueden compartir características de un género u otro También deciros que Nintendo ha confirmado que los Toads no son champiñones Otro gran misterio de este mundo de Mario Y como en todas las noticias también os dejamos un tráiler para que podáis disfrutar unos instantes de este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hasta aquí el semanal de videojuegos Esperemos que os haya gustado Y si tenéis alguna duda podéis comentarla aquí abajo en nuestro Youtube O entrando en nuestras redes sociales como Facebook O simplemente pasaros por nuestra página web oficial www.proyectofreak.com Recordad suscribiros y darle al like Nos vemos la semana que viene ¡Adiós!